Música Completamos la información del lote de maíz que rindió 14.000 kilogramos de promedio en un campo cercano a San Francisco. El ingeniero agrónomo Andrés Adorni de Pioneer comenta detalles del cultivo mencionado. Recordamos que el establecimiento pertenece a la firma Panagro Sociedad Anónima y contó con el apoyo técnico comercial de agroservicio Pampa Gringa. Pioneer es una empresa americana que tiene más de 90 años y bueno en Argentina tenemos presencia hace unos 40 años aproximadamente. En su momento fue adquirida por Dupont y recientemente Dupont y Dow se unen en 2018 para conformar una nueva empresa que se llama Corteva. O sea que hoy estamos bajo el paraguas de Corteva que es una empresa exclusivamente de agro. Una empresa dedicada a brindarle soluciones al productor y a cuidar el medio ambiente adaptada un poco a las necesidades del mundo de hoy. Bueno yo curo para Payoneer, trabajo en la zona centro norte de Santa Fe y departamento San Justo en Córdoba. Y bueno en este caso estamos presentando un ensayo de híbridos y densidad y fertilización. Muy interesante porque realmente dentro de la zona es uno de los lotes que más potencial hemos encontrado. Es un año que fue complicado todo lo que es el norte de Santa Fe, el centro norte. Hay muchos lotes de 5, 6 mil kilos, 8. Y bueno acá estamos en un lote realmente en donde el productor pudo encontrar el potencial, ¿no es cierto? Con una excelente fertilización, con un muy buen uso de las densidades. Es realmente un lote importante, interesante para mostrar. Sí, teniendo en cuenta que este año fue complicado para el maíz, sobre todo hacia el norte. Hubo estrés fuerte en llenado, hay lotes de 6 a 8 mil kilos. Y bueno acá estamos en un lote que estamos en 13 mil kilos la parte del lote, ¿no? En la franja de ensayo es probable que haya franja de 15 mil kilos. Así que estamos hablando de que el cultivo de maíz pudo explorar todo su potencial en este ensayo en particular. Bueno, en el ensayo podemos apreciar la utilización de distintos eventos. Hay tecnología Leptra, que es ideal para insectos. Tecnología Power Core Ultra también, que es ideal también para el control de epidópteros. Y bueno, estamos lanzando lo que es el LIS, que es un paquete tecnológico que permite aplicar distintos herbicidas, como el 2,4-D, como el Galan, como el glifosato y el glufosinato. Y de esa manera mejorar lo que es el control de malezas en los lotes de maíz. Bueno, mencionar también que en la presente campaña ya tenemos condiciones comerciales a partir del mes de marzo. Y bueno, la idea es brindarle al productor todas las herramientas que pueda necesitar. Por ejemplo, en cuanto a canjes, tarjetas agropecuarias, posibilidad de pagar en pesos, con cheques. O sea, un poco las alternativas que brinda el mercado la empresa la está obteniendo o brindando al productor. Bueno, también mencionar que la empresa trabaja con una serie de distribuidores exclusivos, como el caso de los servicios Pampa Gringa, que realizan este tipo de servicio a campo. Y la idea es que el agrónomo local sea justamente el que le recomiende el mejor híbrido para el lote productor. O sea, nosotros decimos que cada híbrido se adapta a un lote específico. Entonces, bueno, ahí es importante el conocimiento que tiene el agrónomo de densidad, de fertilización, de los materiales. Por eso es interesante que recurran al distribuidor local. Bueno, en este caso agradecer a Julio Panero, ¿no es cierto?, que los dio la posibilidad de realizar este ensayo, brindando todo su tiempo, porque tiene sus complicaciones, ¿no es cierto? Hay que utilizar distintas densidades, distintas dosis de fertilizante, cambiar continuamente de híbrido. Y bueno, gracias a este apoyo que tenemos de los productores, logramos conocer más de los materiales y hacer la mejor recomendación para la zona. Así que nuevamente gracias, Julio Panero. Y bueno, agradecido a ustedes por este espacio que nos dan. Gracias. Gracias.